Música El Hospital San Pedro de Usulután en coordinación con todas las unidades de salud está preparando una campaña de donación de sangre para el próximo 30 de julio Todo pues con la finalidad de dos cosas Primero de celebrar lo que fue el día del donante de sangre al turista voluntario y sobre todo pues de reabastecer el banco de sangre de nuestro hospital con la finalidad obviamente de poder satisfacer las necesidades de nuestros pacientes La coordinación del CIBASI ha sido la siguiente de que cada unidad de salud les ha pedido de favor que traigan por lo menos 5 donantes cada unidad pero cualquier persona que quiera y de manera altruista quiera venir a donar sangre ese día pues con mucho gusto Si usted desea sumarse de manera altruista a esta jornada de donación debe cumplir estos requisitos En primer lugar tener la voluntad de querer donar sangre para poder apoyar a nuestros pacientes Una persona mayor de 18 años que pese más de 120 libras que no padezca ninguna enfermedad, que no esté tatuado, que no posea perforaciones y entre otras cosas pues aquí se realiza un proceso que es una entrevista se les realizan exámenes previos a la donación y si pues la persona pasa la entrevista y pasa los exámenes puede donar sangre Este hospital tiene personas que frecuentemente donan sangre tal es el caso de Doña Paula quien lo realiza cada tres meses con lo que colabora al abastecimiento del banco de sangre ya que siempre hay desabastecimiento Pues yo le agradezco a Dios pues invito a los salvadoreños que donemos sangre para el que los necesita porque es salvar una vida, verdad No, uno no siente nada cuando le están sacando la sangre Se siente normal, pues yo los invito a que vengan a donar porque no se siente nada Hoy en día padecen de mucha insuficiencia renal que son los que realmente más están consumiendo lo que son glóbulos rojos empacados o porque queremos derivar pero como repito nosotros como hospital siempre hemos tenido la capacidad de poder ayudar a las personas y de poder darles ese recurso de la sangre Pese a que se está convocando a los usulutecos a donar sangre el 30 de julio a este hospital puede asistir cualquier fecha de lunes a viernes Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade Noticieros Sucesos es gracias a Si usted ve que esta imagen se mueve Necesita usar lentes y no cualquier lente sino de óptica española donde tenemos para ti la más grande variedad de naros y lentes de las mejores marcas Ray-Ban de Sol y Oftalmicos BMW, Converse, Carolina Herrera, Whis y muchos más También contamos con diseños para niños de la marca mundialmente reconocida Miraflex Óptica española también le ofrece lentes de protección para la luz azul Lentes Transition con antirreflejante Lentes de visión sencilla, bifocal y multifocal Contamos con equipo de último nivel y un personal altamente capacitado Autorizado por el Consejo de Salud Pública Estamos ubicados en la 2ª Calle Oriente y 4ª Avenida Norte Barrio La Parroquia Nº 11 en Unsulután A solo 100 metros al norte del Parque Central Le atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana A 5 de la tarde sin cerrar al mediodía Y sábados de 8 de la mañana hasta las 12 meridiano Consultas al teléfono 2624 8748 Se aceptan tarjetas de crédito y débito Recuerda que en óptica española con tu tarjeta Bacredomatic Si tienes hasta 12 cuotas, contas a cero Óptica española, salud visual a su alcance Vamos a la casa del Señor Ya están llegando nuestros pies División y espiritualidad La Iglesia Católica de Santiago de María Se visó de júbilo en honor a Santiago Apóstol Previo a la finalización de las fiestas patronales Acompañado por el clero sacerdotal Distribuido en seis vicarías El obispo de la diócesis William Iraeta Presidió la solemne misa patronal En la parroquia catedral Ser fiel a la palabra de Dios Ejerciendo su voluntad mediante el testimonio de vida Dentro de los diferentes ámbitos sociales Fue parte del mensaje durante la homilía Hemos tenido la dicha del clero Y la visita de Monseñor Fabio Reynaldo Colindres Que como obispo de San Miguel Por primera vez nos acompaña en la fiesta Las alabanzas litúrgicas del coro polifónico Hicieron experimentar la cristiandad En cientos de feligreses La gran fiesta solemne de Santiago Apóstol Primero de los apóstoles que fue martirizado Es la fiesta de la diócesis de Santiago de María Que es una diócesis vecina con la de San Miguel He querido venir a ser solidario Con el señor obispo Con el clero Religiosa, religioso Seminaristas Con el pueblo santo de Dios Durante la ceremonia La religiosa instituyó A través del rito del emicio A dos seminaristas Para el ministerio de electorado Y a tres para el acolitado Con la entrega del cáliz En base a la doctrina eclesial Santiago Apóstol es conocido Como el hijo del trueno Siendo también patrono De toda la diócesis Conformada por 42 parroquias Estuvo bien linda Para mí es un reocijo Haber venido a la misa Aquí del patrón Santiago Porque nosotros venimos Desde San Dionisio Noticiero Sucesos Es gracias a En Centro Médico Usuluteco Sabemos que su salud Es lo más importante Por eso ponemos a sus órdenes Nuestras amplias y cómodas instalaciones Con tecnología de primer nivel Contamos con médicos especialistas En las áreas de Ortopedia Urología Cirugía general Cirugía laparoscópica Pediatría Medicina interna Laboratorio clínico Ultrasonografía Y más Le atendemos las 24 horas del día Con servicio de ambulancia Para nuestros pacientes Estamos ubicados En el corazón de Usulután Centro Médico Usuluteco Capacidad Honestidad Experiencia Y precios justos Verde Cano de Usulutón Salud Puppy Co beta Cano de Usulután Puedo Sur Compacidad Hay una Oro Gracias.